Y también tuve la oportunidad de ir a dos de sus cursos, a dos de sus en vivo, fue Bob Proctor. Y él también me ayudó mucho a cambiar esta mentalidad sobre el dinero, que no nos damos cuenta de la cantidad de mensajes de escasez que tenemos todo el día. Y entonces queremos manifestar muchas cosas y decimos, pero ¿por qué no me sale? No logro atraer dinero, no logro atraer al amor en mi vida, no logro esa pareja. Bueno, es que todo el día estamos enviando otros mensajes que no nos damos cuenta, que nos levantamos y estamos en la queja, en la queja y todo está caro. Bueno, ese es un mensaje de escasez. Por más que yo diga, ay sí, yo quiero atraer, veo que atraigo dinero a mi vida y le doy la bienvenida al dinero y yo amo al dinero, pero todo el día estoy enviando mensajes de escasez. Es que todo está caro, lo que significa es que no tienes para pagarlo, no es que está caro, que tú no tienes dinero para pagarlo. Eso no es. Tú no tienes dinero para pagar, es otra cosa. Es un mensaje que hace muy triste, además, estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero llega a mí a diario de manera creciente, desde múltiples fuentes y de forma continua. Eso es, eso lo enseñó Bob Proto, no es Bob Proto, es Napoleón Hill, pero él lo enseña, él lo enseña muchísimo y a mí me da muy grande, pero es grandísimo resultado. Exacto. Es una realidad. Pero es eso, yo nunca le digo algo, eso está caro, ¿no? En cualquier momento, será que no lo puedo comprar en este momento, pero caro no está. En este momento, todavía. Al decir que algo está caro es aceptar que tú no tienes, simplemente, no hay abundancia en tu vida. Exacto. A mí sí me molesta a veces gente en la familia, sí, a mí sí me molesta a veces gente en la familia cuando le digo eso, pero eso no está caro, solo que tú no lo puedes comprar. Si a nadie le gusta que lo haga. Ah, sí, porque tú sí puedes, bueno, yo sí puedo, pero tú no puedes, y para mí no está caro, y para ti sí está caro, pero es porque yo puedo y tú no puedes, no es que esté caro. Algo puede estar costoso en cualquier caso, costoso para lo que vale, para el valor real que tienes, costoso, que ya es otra cosa. No, eso es muy costoso para verdaderamente lo que es, ya es otra cosa, pero caro necesita, necesita para tu bolsillo. De acuerdo, y ahí sí están los mensajes que se contraponen, ¿no? Está la chica que quiere al amor de su vida y habla también de esa hermosa afirmación, y luego dice, todos los hombres son iguales, no tengo suerte en el amor, no hay, los hombres buenos ya están casados, en fin. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa contraposición de mensajes a la hora de manifestar, y todo está en ser conscientes. Nuestra mente anda todo el día generando, 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 pero, y de manera inconsciente, a través de paradigmas que tenemos, de lo que escuchamos, de lo que vivimos, de cómo crecimos. Pero ese fue una de mis grandes, grandes lecciones en la vida, decir, sé más consciente de lo que estás pensando, porque eso es lo que manifiestas en tu vida. Bueno, tú contaste un poquito el proceso, pero no hubo algo así especial, algo que en un momento dijiste, ya, hasta aquí, esto hay que cambiarlo. En cuanto a lo que yo estaba haciendo. En cuanto a tu vida y hacer un cambio de repente, o sea, tú dices que a los 22 años asumiste leer lo que tu mamá te decía que leyera, pero vamos a suponer que no pasó algo a los 22 años que te hizo decir, bueno, vamos a ver qué es lo que nos está, me quiere enseñar mi mamá con estos libros. ¿Hubo algún momento de tu vida que sí dijiste, chú, porque después te casaste, empezaste a tener hijos, te alejaste un poco de todo eso, ¿no? Por eso es lo que te entendí. Y hubo algo que dijiste, lo que llaman por ahí una epifanía, pues. Algo que de repente estabas sentado un día o estabas durmiendo, y dijiste, oh, oh, aquí algo no me gusta, y vamos a tener que cambiar algo que está pasando, y no sé qué es, pero sé que tengo que cambiar. Sí, yo creo que fueron varios momentos, pero de pronto cuando en alguno de mis cambios estaba yo aterrizada en la queja, en la dificultad de que alguno de mis hijos estaba, recuerdo bien en uno de los regresos, cuando los hijos batallan mucho para volver a, para esa adaptación, que además yo espejeaba, porque de alguna manera me acordaba de lo que yo había vivido antes, ¿no? Entonces, en ese momento de decir, pues, ¿de qué me voy a agarrar para salir de esto? De moverme de la queja, y fue en uno de estos cambios, me parece que fue cuando regresé a la Ciudad de México, que por otro lado estaba tan feliz por regresar, pero uno de mis hijos le estaba pasando tan mal, y yo tenía esa frase equivocada de decir, mi estado emocional es directamente proporcional a cómo se sientan mis hijos. Pues no, porque hay que cargar, ¿no? Ponerle a los hijos tu estado emocional, tremendo. Entonces, bueno, en esos momentos de decir, no, o sea, con esa actitud, ¿cómo sales tú a ayudar también a tu familia, ayudarte a ti a estar bien? Si te cae un hijo y te tiras al piso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, trabaja en esa parte que tú necesitas trabajar, evidentemente, y vamos adelante con primero encontrar cómo te vuelves de víctima a tu propio héroe, ¿no? Es ese cambio, ¿no? A accionar. Y en este abrir los ojos, bueno, es un poco el, te empiezas a regresar todo esto que aprendes cuando tomas esa pausa para sentarte a verte hacia adentro. Y yo creo que ahora que lo mencionas fue muy determinante ese momento en mi vida. Fíjate. Me alegro que te hayas dado cuenta y lo hayas descubierto, por eso te va a ayudar muchísimo a seguir generando cosas positivas. Ok, considera que ese fue el gran momento que dijiste, ¿a qué? Definitivamente hay algo que cambiar. Es claro, estabas dependiendo emocionalmente, pero no solo estabas dependiendo emocionalmente, estabas siendo responsable a otros seres de tus emociones. Exacto. No eras tu responsable de las tuyas. Y saben ustedes que eso es importantísimo. Si quieren manifestarse, si quieren lograr hacer realidad sus sueños, tienen que hacerse dueños de sus emociones. Y empezar ustedes, no a manejar o a controlar emociones, sino a aprender a liberar sus emociones. O es la mejor manera que puedan liberar alto. De otra no hay. Dejándose manipular emocionalmente o poniendo la responsabilidad de las emociones que ustedes están teniendo en otras personas, no van a llegar nunca a ningún lado. Ok, y descubres todo eso. Y de manera sistemática, ¿qué empezaste a hacer? A nivel de técnica, a nivel de ritual, de lo que sea. Entendamos siempre que ritual es una cosa que se repite de manera sistemática. No necesariamente tiene que ser, la gente lo asocia con brujería. No, ritual es algo que se hace de manera sistemática. ¿Qué cosas tuviste que empezar a hacer? Bueno, yo creo que una de las más importantes fue ese ver hacia adentro, tomarme pausas para verme. ¿Qué estoy sintiendo? De hecho, hay un ejercicio muy bueno y se los recomiendo, que también manejamos en mi coaching, que es, vas a ponerte dos alarmitas o tres alarmas en tu teléfono al día para hacer una pausa y reconocer qué estás sintiendo. No importa en qué momento, de pronto son las cinco de la tarde, suena eso y, ok, en este momento, ¿cómo me siento? Estoy tranquila, estoy ansiosa. Ok, ¿por qué estoy ansiosa? Estoy enojada, estoy, me molestó lo que acaba de pasar. Estoy molesta, pero no sé por qué. No sabemos ponerle nombre a nuestras emociones, decimos las cinco básicas. Estoy enojada, estoy triste, estoy feliz, estoy alegre. Mira, hay, yo siempre tengo aquí a la mano esta ruedita de emociones en mi vida, que la recomiendo, la tengo en el refrigerador de mi casa y la tengo cerquita de mí, aquí en mi, en mi escritorio. La pueden encontrar en el internet, nada más pongan rueda de las emociones. Y en esa pausa donde tú puedas decir, me siento ahorita, estoy como a disgusto, pero ¿por qué? Ah, pues me siento como que culpable. Acabo de hacer algo y me siento culpable. De que pasé por ahí, había una persona pidiendo dinero y no le dije. Ah, ok, entonces aquí hay algo que pueden entender de mí, conocer de mí, porque me siento culpable. ¿Qué pasó? Dos pausitas al día para que nos volvamos un poquito más sabios en nuestras emociones, ¿no? Porque como bien dices, pasamos de camino, no sabemos lo que estamos sintiendo. Eso es una cosa que a mí me ha servido mucho, que me ayuda, que lo recomiendo además muchísimo. Otra cosa que me sirve como a partir de ese camino, pues lo que te decía, estar más consciente de mis pensamientos, hacer más respiraciones al día, como conectar más conmigo. Es esa pausa. Y es increíble lo que una respiración puede hacer con tu ritmo cardíaco, ¿no? Y con tu paz y con tu estar presente. Uno de mis grandes maestros que admiro y sigo, ese cartole, con el libro... El poder de la hora. Ese mero. El poder de la hora maravilloso, que te dice, estás en la cola del supermercado y en vez de estar ansiosa, enojada, porque la señora de adelante está pagando con moneditas y ya estás tú acá echando el rollo, haz una pausa. Ponte presente. Conecta con lo que estás sin juicio, con lo que estás viviendo. Eso pasa mucho también con el Ho'oponopono, ¿no? A mí me ha pasado cosas muy graciosas con el Ho'oponopono. Estás diciendo, lo siento, te amo, perdóname, gracias. Lo siento, perdón. Y estás haciendo cosas y estás en la calle. Y me han pasado cosas como estar en un super, en un market, tomar las cosas de los... ¿Anaqueles? Los anaqueles. Y meterme en una caja para pagar y voltear a ese trailer y ver que hay toda una fila de gente y nadie me dice nada. Y no digo herida, que soy un viejito, ¿no? Siendo una persona mucho más joven. Y nadie me dice nada. Y es eso, ¿no? Me vuelvo como invisible porque estoy centrado tanto en mi ser que, no sé, nadie... Ese día nadie me dijo nada. Y por ahí hay muchas cosas que... Y todavía lo uso muchísimo. Especialmente cuando camino hacia la estación de tren, voy... Todo el tiempo voy diciéndolo porque... Y la que te dije ahorita de vos, igualmente. Entonces tengo que mandar como 12 minutos hasta la estación de tren. Siempre voy haciendo las dos cosas. Diciendo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y para quien quiera copiar, después puede retroceder y vuelve a ver el video en esta parte y copia que es... Estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero llega a mí a diario de manera creciente, desde múltiples fuentes y de forma continua. Y funciona, que es una maravilla. Maravilloso, sí. Funciona muy bien. Es una gran, gran afirmación. Me encanta. Bueno, y todo esto... Descubrirte, o sea, descubrirte a ti misma, que es algo muy importante y que es necesario hacerlo porque es muy difícil... Lo dice Joe Dispensa, ¿no? Tienes que dejar de ser tú para cambiar tu vida. En el libro Joe Dispensa tienes que dejar de ser tú, pero dada esa situación que empezaste a descubrirte a ti misma, a darte cuenta que eras un ser que existía, que no eras un algo humano que parió a unos muchachos. No, no, no. Eres un ser realmente que existías. ¿Qué cosas importantes empezaron a pasar después? Bueno, yo creo que ahí es donde empieza este propósito, donde empiezo a encontrar... Por muchos años yo tenía este propósito en la cabeza, pero no lo hacía real.